En el caso de la dirección de mantenimiento, hemos hecho más de 1.300 visitas a diferentes centros educativos y hemos intervenido de una u otra manera alrededor de 1.055 escuelas, de las cuales en este rango podemos ver que las incidencias de menor a 500 valoras fueron 650 escuelas y 362 escuelas ya son de una inversión entre 500 y 5 mil valoras y 43 escuelas ya serían mucho más de 5 mil dólares. Esto lo que nos dice es que la mayoría de las escuelas con poco dinero se le pueden ir resolviendo algunos de los temas que tienen. Para eso necesitamos que los directores, los apoyos, se empoderen del mantenimiento de sus escuelas a través de un manual que le estamos proporcionando y no esperar a que ese deterioro que inicia con muy poco vaya creciendo y llegue a niveles en donde ya hay que hacer una inversión mucho mayor. ¡Gracias!